El Consejo de Administración estaba inaugurado por los representantes a nivel de las instituciones de la Administración. Y esto fue relevante porque cuando había que tomar decisiones complejas, ahí estaban quienes tenían la capacidad para tomar esas decisiones. El presidente es el alcalde de Equipo, el presidente suele ser el secretario, el ministerio de Estado, el ministerio que corresponde a Transportes, Movilidad y Acenda Urbana. Al ser un aso que se hizo mediante la fórmula de sufrida panónima, ¿por qué? Porque se necesitaba actuar de forma que fueran operativos esos cambios para esos suelos que consideraban una necesidad de cambio. Bueno, Bilbao ya 2000 ha sido el organismo que consiguió revertir el uso de diferentes usos del suelo y consiguió también atraer a diferentes actores para modificar áreas de la actividad que estaban físicamente cerca, pero socialmente estaban muy poco accesibles. También hay que señalar que aparte del capital este inicial que recibió Bilbao ya 2000 para empezar a trabajar, en muchas de las actuaciones de la actividad en muchas de las actuaciones de la área metropolitana de Cubao y de Fiscaia, se recibieron fondos de Fondo Europeo de Desarrollo Nacional y sobre todo esos fondos de Fondo Europeo de Desarrollo Nacional. Bueno, aquí creo que se vea un poco más. Bueno, aquí tenemos lo que se veía en serie. A ver, ¿qué se ve más? Bueno, aquí tenemos que, a ver, probablemente muchos de quienes estáis aquí, a ver, que se están viviendo alucinando el museo o alucinando el museo, ¿se podéis levantar la mano? Yo, de hecho, estuve ahí cuando existía eso. Pasaba todos los días por el grupo de ellos. Bueno, pues entonces tú eres un Bilbao. En los años 70, ¿sí? Porque los Bilbao nos matan donde tienen. Exacto. De hecho, tengo todo ascendente Basta. Bueno, pues entonces, esto era lo que, o sea, el Buchenheim está más o menos por aquí, más o menos por aquí. Esto era lo que había antes del Buchenheim. Esto era una zona Buchenheim, o sea, el centro de Bilbao físicamente, que, pues la plaza es elíptica que en muchas ocasiones podrían haber visto en la jornada de la televisión, está andando a 15 minutos. Pero aquí había una barrera física, porque aquí hay una carretera y no había accesibilidad a esta zona. Entonces, toda esta zona es que el suelo, en el que hay el puerto, tenía aquí una zona de almacenamiento de containers. Aquí atracaba, tú sobran, que lo conocerías, la naviera de Piniños, que estaba en los plazones de Canarias. Aquí había una antigua fábrica, la antigua fábrica, la compañía de madera. Y, por lo tanto, aquí es lo que había. Pues había suelo del puerto, de la autoridad puertuaria. Había suelo de agente, por aquí llegaba la de Adela hasta la Universidad de Deuce. Y un día había un propietario privado de una antigua compañía de madera. Y aquí, este es el puente de Deusto. Y, Arrona, ¿qué te digas? Esa foto está limpísima. Esto era mugre, mugre, mugre. Esa foto no sé quién la hizo, pero la limpió mucho. Desde la vía hasta todo el puerto. No, porque se ve mal ahí. No, porque se ve mejor, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver, casi con lo que yo veía. Ya. Ah, bueno, gracias. Bueno, lo que conocimos aquí en el baño. Sí, ahora, esta foto está sacada en un día de sol. En Bilbao, igual que en buena parte de las tías, la mayor parte de los días son grises y con lluvia. Ahora, cada vez menos. Entonces, luego te enseño la foto. A ver, no está... O sea, yo pienso que no está hecha entonces con filtros, ¿eh? Ni con el Photoshop. Yo pienso que yo he conocido. O sea, yo he conocido aquí en el cancillerato. O sea, lo he conocido desde el día. En toda esta zona. Aquí estaba en Calduna. Porque eso es demasiado. Pues, seguramente que ahora encontráis aquellas batallas campales entre la policía, y aquí los abreros de Calduna, porque se iban a la praña, sacaron los castilleros de Calduna, y en la hora de la comisión de la que se regresa, y era todo en los días, era una batalla. Entonces, este es el punto de partida. El punto de partida es que, bueno, y este suelo de los castilleros de Calduna, en el antiguo intento nacional de la industria. Entonces, ¿qué es lo que había? Un suelo de una ancha que estaba justamente cerca del centro, en la que había grandes propietarios del suelo, y muchos de ellos eran de administraciones públicas de la administración central. Pero es que para la administración central, tener una ciudad que se está ocurriendo es un problema. Y eso sigue siendo actualmente igual. Para cualquier gobierno de un país, que se esté hundiendo un todo, una actividad, es un drama. Y no solamente por habéis de sitios éticos, sino porque la mejora económica y social de una actividad va en beneficio de todo el país. Entonces, había una situación en la que había muchos suelos con posibles, o sea, que había dejado de ser la actividad productiva. Hay de esos asistidos activa. El puerto de Bilbao, esto es lo que usted denomina, por fin de cuentas, el puerto de Bilbao veía que, cada vez de entrar hasta Bilbao, de abrir el puente, les hacía perder tiempo, les resultaba cada vez más incómodo y operativo. Entonces, empezaron a ver el puerto, que convenía hacer una ampliación en el puerto exterior, en el gran denominado superfuerto. Y ir abandonando todas sus instalaciones cerca de la ciudad, que es lo que nos interesa, de cara al entorno en el que estaba. O sea, había varios propietarios de suelo de grandes superficies. Unos privados, esto es la antigua fábrica de maderas, y otros, unos privados, y otros, muchos, la mayoría públicos. Aquí, esta es la imagen de la cuba fábrica de maderas, que estaba muy cerca a lo que es, el cubo, y esto, pues bueno, no necesita conocimiento. Lamentablemente, esta antigua fábrica con baña de maderas, del año 1908, pues tenía un valor, un valor arquitectónico que se perdió. Ahí se le dio a esta madre. Esto no es que se acuerda. Bueno, se acordaron Alberto Santana y su equipo, Alberto Santana es un historiador que hicieron un trabajo sobre la geología industrial, la científica y a la baja, y luego aquí tuvieron, pues bueno, la visión de, por lo menos, comunicar que ahí había habido una fábrica con un valor arquitectónico que se va a hacer cuando estaba. Y aquí tenemos el famoso edificio que el Wogenheim, el Wogenheim de Ibao, tendría que hablar de un cuadro, ¿verdad? ¿Más o menos? Sí. En un cuadro de afuado. Bueno, y aquí tenemos el famoso edificio de Francia que fue un edificio inimaginable, inimaginable porque nadie, nadie en ese momento, nadie veía que eso fuera base de publicación de una tubercia estraumótica de un museo. En aquel momento le van a dar muchísimas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!